Yo sé que todos estamos hartos de que nuestros amigos nos trolleen, ya sea con trampas, matando a tus animales o incluso robándote todos tus diamantes. Por eso yo, Francis, el científico, he creado el más grandioso invento, el reloj que detiene el tiempo. Con él, puedes tomar venganza finalmente. ¿Tus amigos quieren ponerte trampas en tu casa? Pues detenemos el tiempo. Destruimos su trampa y ahora nosotros los trolleamos a ellos. ¿Que quieren matar a todos tus animales? Pues no es problema. Paramos el tiempo y los encerramos. Y ahora, los muy mensos no pueden salir. ¿Que robaron todos tus diamantes? Pues nosotros también. También les robaremos a ellos. Con esta herramienta soy invencible. Ahora, ¿quién será mi próxima víctima?